Nuestro amigo Yosni Pineiro nos comenta que yo quiero que elimine mensajes de Worms, banea usuarios de un grupo, etc. Y no lo veo en la documentación esa implementación. Pues bien, lo primero, en la documentación está absolutamente todo lo que puede hacer el bot. De hecho, en la descripción del vídeo os dejaré los enlaces a la documentación oficial de los métodos que vamos a utilizar en este vídeo. ¿Y qué vamos a aprender a hacer en este vídeo? Pues básicamente controlar un grupo de Telegram. Más concretamente aprenderemos cómo dar la bienvenida a los nuevos usuarios de ese grupo, cómo enviar avisos si infringen las normas que nosotros hayamos establecido e incluso cómo banear a un usuario por un tiempo determinado o para siempre. Y también, ya que estamos, pues veremos cómo hacer para desbanear a un usuario desde el bot. Y puede que alguna cosilla más aprendamos de Python durante el proceso. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. Y cómo no, vamos a hacer todo desde cero. ¿Por qué? Pues porque el bot hay que configurarlo en Botfather para que pueda gestionar grupos. Y así veremos cómo hacerlo partiendo de los valores por defecto, tras crear un bot. Entonces me voy a Menú, New Bot, le voy a llamar Friquito Bot, nombre de usuario y Friquito Bot también. Y ya tengo el bot creado y el token de la API. Ahora vamos a configurarlo. Menú, My Bots, seleccionamos Friquito Bot. Nos vamos a Bot Settings. Y aquí en Allow Groups, es decir, Permitir Grupos, clicamos ahí. Y como vemos, por defecto ya está activado. Así que aquí no tenemos que tocar nada. Back to Settings. Group Privacy. Activando o desactivando el modo de privacidad del bot, podemos controlar qué tipo de mensajes va a poder gestionar. Si pinchamos en Privacy Mode, podemos ver información mucho más extensa al respecto. Pero como tendremos que añadir el bot al grupo como administrador, esto va a dar un poco igual. Entonces voy a dejarlo como está, en activado. Volvemos a Configuración. Y aquí en Group Admin Rights. Entramos ahí. Y aquí podemos activar y desactivar los permisos que va a tener el bot. Este es para poder cambiar el nombre del grupo. No lo vamos a hacer, pero yo voy a activarlo. ¿Por qué? Porque soy así de temerario. ¡Soy de temerario! Restringir, banear o desbanear a miembros. Fijar mensajes. Gestionar chats de voz. Gestionar hilos. Eliminar mensajes. Invitar usuarios nuevos. Añadir administradores. Y promocionar administradores anónimos. ¿Qué es esto? Ni puta idea, le voy a dar también. Y en general, gestionar el chat. Yo voy a activar todo. Y con esto ya tendríamos el bot configurado para gestionar grupos. Ahora vamos a crear un grupo para hacer pruebas. Nos vamos al menú. Nuevo grupo. Nombre del grupo. Frikigrupo, por ejemplo. Aquí añadimos a miembros. Voy a añadir, por ejemplo, a mi hijo. Que él no usa Telegram, pero lo uso yo para hacer cosas de estas. Y tenemos que añadir también al bot que acabamos de crear. Lo buscamos por el nombre. Frikigrupo. Y lo añadimos. Y le damos a crear. Bien, ahora nos vamos a las opciones del grupo. Pinchamos aquí. Gestionar grupo. Tipo de grupo. Podemos ponerlo en privado o en público. Yo voy a ponerlo en público. Como veis, por defecto, se crea en modo privado. Pincho ahí y lo cambio a público. Los grupos públicos, al igual que los usuarios, tienen que tener un nombre de usuario. Entonces yo le voy a llamar, pues, Frikigrupo también. Y guardamos los cambios. Ahora nos vamos a miembros. Y vemos que estamos los tres. Mi cuenta, la de mi hijo y el bot. Y como veis, pone que el bot no tiene acceso a los mensajes. Esto no puede ser así. Tiene que poder ver los mensajes el bot. Entonces, en el móvil mantenemos pulsado aquí. Y en la versión de escritorio, que es en la que estoy yo, botón derecho del ratón. Promover administrador. Y a continuación nos aparecen una serie de permisos que podemos activar o desactivar. Estas, como veis, son básicamente las que podíamos configurar en Botfather. Lo vamos a dejar como está. Si os fijáis, aquí abajo pone título personalizado. Esto lo voy a cambiar para que veáis de qué se trata. Voy a ponerle puto amo, por ejemplo. ¿Por qué no? Guardar. Y cerrar. Y guardar otra vez. Bien, pues ya tenemos creados y configurados tanto nuestro bot como nuestro grupo. Ahora toca empezar a programarlo. Pero antes os voy a hacer un pequeño resumen de lo que va a hacer nuestro bot. Primero, cuando un usuario se une al grupo, le enviará un mensaje diciéndole bienvenido y el nombre del usuario. Luego vamos a crear una serie de normas que van a consistir en que hay ciertas palabras que van a estar prohibidas en el chat. De tal forma que si algún usuario escribe alguna de esas palabras, se le enviará un aviso diciéndole... ¡Ey! ¿Qué has escrito ahí? ¿Tú qué has escrito ahí? ¿Qué has escribido? Y vamos a permitir, por ejemplo, hasta tres avisos. Al tercer aviso, ese usuario será baneado. Es decir, expulsado del grupo. Veremos cómo hacer para banear a un usuario un tiempo determinado o... ¡PASIEMPRE! Y como dije al principio, pues veremos también cómo hacer para poder desbanear a un usuario. Imaginaos que hemos baneado a un usuario para siempre. Pero resulta que es el primo lejano de un amigo que hizo la comunión con nosotros. Y decimos, no, no, yo no quiero que este tío esté baneado. Le desbaneo. Una segunda oportunidad a las personas. Pues por ese y si, sí, vamos a ver cómo desbanear a ese usuario. Y ahora que tenemos todo clarinete, vamos a empezar a picar código. Bien, lo primero, ¿qué módulos vamos a importar? Pues vamos a importar los siguientes. De los módulos de la librería estándar de Python, vamos a utilizar DateTime. Y de DateTime, concretamente vamos a usar DateTime y TimeDelta. Luego en el código veremos por qué. Vamos a importar también las expresiones regulares, re, os y pprint. Este último no es imprescindible para que el bot funcione, pero lo usaré para que veáis cómo están estructurados determinados datos y que podáis encenderlo todo mucho mejor. Además, que ya se me olvidaba, utilizaremos de la librería shooting la función mu. Luego veréis también por qué. Y de módulos de terceros, pues solo usaremos Telebot. Entonces, como siempre, lo primero es instanciar el bot. Y ahora voy a definir un diccionario. El diccionario se llama D y este, al igual que en vídeos anteriores, lo hago para definir las carpetas en las que guardaremos datos. Con la clave avisos, la carpeta avisos. Aquí guardaremos el registro de los avisos que hemos enviado a cada usuario. Es decir, cada vez que enviemos un aviso a un usuario, necesitaremos guardar un registro en un archivo. ¿Por qué? Pues porque si por lo que sea el bot se detiene, es decir, surge algún error y el bot se para, explota el mundo, por ejemplo. Si usáramos simplemente una variable en memoria para ello, pues al volver a iniciar el bot, esa variable ya no existiría. Entonces tenemos que recuperar los datos de un archivo del disco duro. De la misma forma, usaremos otra carpeta que he llamado baneados a la clave y baneados a la carpeta también, en la que guardaremos también un registro de los usuarios que hayan sido baneados. ¿Para qué? Pues básicamente para poder saber qué usuarios están baneados, para poder desbanearlos. Tú no puedes desbanear a alguien que no sabes que ha sido baneado. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues guardándolo en un archivo. Nos aseguramos de que las carpetas existen con el siguiente bucle. Es decir, si la carpeta no existe, pues la creamos. A continuación, creamos una constante para definir el número de avisos. Es decir, por ejemplo, al tercer aviso banearemos al usuario. Y ahora vamos a crear una lista de palabras prohibidas, la que os decía al principio. Si algún usuario escribe alguna de las siguientes palabras de la lista, recibirá un aviso o será baneado según corresponda. Entonces, por ejemplo, bro, prohibidísima. Palabra prohibidísima. Se dice tío de toda la vida. De chill. ¿Pero de qué vamos? Se dice tranqui tronco. Literal. ¿Pero cómo que literal? Si la mayoría de las veces que dicen literal no es literal. Prohibidísimo. Y puta. ¿Y por qué esta palabra? Pues más que nada porque es la única que se me ha ocurrido para mostraros algo que veremos más adelante. Por favor, no ofenderse porque os arranco la cabeza. Vale. Y a partir de aquí es cuando empezamos a aprender cosas nuevas. Vamos a definir un decorador que se va a encargar de dar la bienvenida a los nuevos usuarios del grupo. El método del decorador, como siempre, será Message Handler, pero el argumento que hará que funcione es el siguiente. Content Types que recibe una lista. El cual ya hemos visto antes para controlar si queremos que el decorador maneje los mensajes de texto, foto, vídeo, etc. Pues bien, hay otro tipo y es New Chat Members. Con esto conseguiremos que este handler solo se active si un usuario nuevo entra al grupo. Entonces a continuación y como siempre va una función de toda la vida que voy a llamar Bienvenida y que como argumento de entrada recibe M. Pues bien, en este argumento de entrada y más concretamente en el atributo New Chat Members se recibe una lista. ¿Una lista de qué? Pues de todos los miembros que han entrado al grupo en ese momento. Y os estaréis preguntando ¿Pero cómo de todos los que han entrado en ese momento? Si tienen que entrar de uno en uno. Es decir, si yo entro en un grupo, entro yo solo. Pues bien, se recibe una lista por el siguiente motivo. Si yo como creador del grupo añado a varios miembros puedo hacerlo a varios a la vez. Es por eso que se recibe una lista. En esta lista estarían todos los que yo añado manualmente. Y si es el caso de un usuario en concreto que entra él solo, pues la lista solo contendrá un elemento, el de ese usuario. Entonces, como este atributo contiene una lista, lo que vamos a hacer es recorrer esa lista. Tal que así, por ejemplo. Y lo que haremos es enviar un mensaje en el chat con el método SendMessage, como siempre. El chat ID del chat, que en este caso es el chat del grupo. Es el mismo chat ID para todos los miembros del grupo porque es un único chat. Y pondremos algo tal que así. Bienvenido. Y aquí en negrita el nombre del usuario. Que el nombre del usuario lo tendremos en el atributo FirstName del elemento que estemos recorriendo en ese momento. Es decir, de X. X.FirstName. Este atributo contiene el nombre del usuario que éste definió al crear su cuenta de Telegram. Y que, como sabéis, puede cambiarse en cualquier momento. Entonces, si el usuario puso que se llamaba Antonio79, pues dirá Bienvenido Antonio79. Y con esto ya tendríamos creada la bienvenida para los nuevos usuarios. Vamos a definir el polling para ver cómo va quedando todo. Como siempre, en Main definimos el InfinityPolling. Guardo y ejecuto. Y aquí, ahora mismo, estoy en la cuenta de mi hijo. Como veis, pone Papi, creo el grupo, tal. Esta es la cuenta de mi hijo. Pues bien, para ver cómo sería lo de la bienvenida que acabamos de hacer, voy a salir del grupo y volver a entrar. Bien, ya ha salido. Como podéis ver aquí, Bryce salió del grupo. Vamos a darle a Unirma al grupo. Y como veis, el bot me indica Bienvenido Bryce. Y si os fijáis, aquí pone Puto Amo. Este es el texto que hemos definido antes. Para que veáis dónde se mostraría. En vez de Admin, aparece Puto Amo. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es definir una función para controlar si en el texto que envía el usuario hay alguna de las palabras que hemos definido como prohibidas. A la función la voy a llamar Hay palabrotas y recibe como argumento de entrada pues el texto que será el mensaje. Y la función va a hacer lo siguiente. Va a devolver True si hay alguna palabra prohibida en el texto. Y False en caso contrario. Entonces lo primero que vamos a hacer es inicializar la variable de salida. La voy a llamar Encontrado. Y la inicializamos a False. Es decir, si a continuación pongo Return Encontrado, pues por defecto va a devolver False. Vale, ahora vamos a controlar si hay alguna palabra o no. Lo que tenemos que hacer es recorrer la lista de palabras. For palabra en palabras prohibidas. Y ahora mediante un if vamos a controlar si existe la palabra en curso en el texto. ¿Y cómo lo haremos? Pues lo primero que se nos ocurre es hacer algo tal que así. If palabra en texto. Es decir, si la palabra en curso de la lista que estamos recorriendo está en el texto. Pero esto no funcionaría correctamente. Y vamos a ver por qué. De hecho, vamos a verlo en el intérprete interactivo de Python. Fijaos, imaginaos que por ejemplo en esta variable prohibida tengo el string Puta. Y el texto del mensaje dice tal que así. Quiero iniciar una disputa. Si yo hago el if que indicaba antes, es decir, prohibida en texto, esto nos va a devolver True. Pero esto no es lo que nosotros queremos. No es lo mismo decir disputa que decir Puta. Creo que estaréis de acuerdo conmigo en esto. Dicho de otra forma, nosotros lo que queremos controlar es que esté la palabra completa y no que la palabra prohibida forme parte de otra palabra. Creo que se entiende bastante bien. Pues bien, ¿cómo podemos controlar esto? Pues la manera más fácil es mediante expresiones regulares. Por eso, hemos importado arriba la librería Re. Y lo haríamos tal que así. If ReSearch con el método Search del módulo Re y usaremos esta secuencia de escape que como hemos visto en su día, en el vídeo que tenéis en la tarjeta de aquí arriba, nos sirve para definir el inicio y el final de una palabra. Entonces, este sería el patrón. El primer carácter tiene que ser barra B que sería el inicio de la palabra. Concatenamos aquí el string, añadimos la palabra que estamos recorriendo de la lista palabras prohibidas. Y este otro barra B sería el final de la palabra. El siguiente argumento del método Search sería el texto que sería el mensaje del usuario. Y como flags vamos a usar IgnoreCase para que no tenga en cuenta las mayúsculas y las minúsculas. Si la palabra en cuestión existe, el valor booleano de lo que nos va a devolver esto será true. Y en caso contrario será false. Es decir, si no encuentra nada nos devolverá known. Y el valor booleano de known es false. Es decir, si lo encuentra esto nos va a devolver true. Si nos devuelve true ¿qué tenemos que hacer? Pues cambiar el valor de la variable encontrado. Encontrado lo cambiamos a true. Y ya podemos romper el bucle porque basta que exista una de las palabras prohibidas para que el usuario tenga que recibir un aviso. Pues bien, con esto ya tenemos lista la función. Bien, vamos a definir ahora el handler que va a gestionar los mensajes que reciba el grupo. Para ello, a continuación del handler de la bienvenida creamos un handler que va a recibir todos los demás mensajes. Esto ya lo hemos visto antes así que no lo voy a volver a explicar. Guardamos en la variable decir el chat ID para que no sea más cómodo utilizarlo. Ya sabéis, manías mías. Y aquí debemos tener en cuenta un identificador a mayores que no hemos utilizado hasta ahora. ¿Y cuál es? Pues el ID del usuario. Es decir, cada chat tiene su propio identificador, el chat ID. Hemos visto también que cada mensaje dentro de un chat tiene su propio identificador también, el message ID. Lo cual nos hace falta para poder borrar un mensaje, editarlo, etc. Pues bien, a mayores, cada usuario de Telegram tiene también su identificador único. En este caso, necesitaremos utilizar también ese identificador para controlar qué usuario es el que mete la pata o no. Pues bien, vamos a ver cómo obtener este dato. Este dato que voy a guardar en la variable UID, abreviatura de UserID, está dentro del objeto de entrada en fromUser.id. Este será el ID del usuario, lo que nos va a permitir saber qué usuario ha enviado el mensaje. Y en este atributo también se encuentran otros datos del usuario, entre ellos el nombre, concretamente en FirstName, el cual vamos a guardar también en la variable nombre. Toda la estructura de los objetos message y todo lo demás lo podéis consultar en la documentación oficial del módulo, que recordad que tenéis enlace en la descripción del vídeo. Vamos a hacer que se imprima en la terminal todos los mensajes que se van enviando al chat, todo ello con fines educativos para que nos sea más cómodo de ver cómo funciona todo. Entonces lo haremos tal que así, formateamos la salida con un print, ponemos el nombre, dos puntos y el texto que ha enviado este usuario. Bien, a continuación vamos a definir qué es lo que queremos que ocurra si se encuentra alguna palabra prohibida en el texto. Y lo haremos haciendo uso de la función que acabamos de crear. Es decir, if hay palabrotas y le enviamos el texto a la función, esto va a devolver true si hay palabrotas. Entonces, ¿qué pasa si hay palabrotas? Pues lo primero, yo creo que lo más ideal sería eliminar ese mensaje. No queremos que en nuestro chat haya palabrotas. Por favor, nada de bro ni hostias en vinagre. Entonces eliminamos el mensaje. ¿Cómo lo hacemos? Pues con el chat ID y el message ID, como siempre. Y a continuación lo que deberíamos hacer es enviar un aviso al usuario. Más que al usuario sería informar del aviso en el chat del grupo. Es decir, este aviso será visible a todos los miembros del grupo. Entonces, para hacerlo todo más estructurado, crearemos otra función para ello. Una función que le llamaremos avisar y que como argumentos de entrada recibirá el chat ID, el user ID y el nombre del usuario. Y ahora lo que tenemos que hacer, obviamente, es crear esta función. Esta función se encargará de enviar un mensaje al chat del grupo indicando el número de avisos que se le ha enviado al usuario y que usuario recibe el aviso, por supuesto. E incluso, si supera el número máximo de avisos permitidos, pues le baneará. Entonces, vamos a ello. Vamos a crear esta función. Lo hacemos aquí a continuación, por ejemplo, y sería tal que así. Y esto es lo que da esta función. Envía al chat un aviso del usuario correspondiente. Si el usuario alcanza el máximo de avisos, se banea del grupo. Lo que acabo de decir, vamos. Y aquí el algoritmo consistirá en lo siguiente. Si un usuario recibe un aviso, vamos a guardar en un archivo cuyo nombre va a ser el chat ID, un guión bajo y el user ID. Pues bien, dentro de ese archivo vamos a guardar el número de avisos que ha recibido el usuario y el nombre del usuario. Así es como lo vamos a hacer nosotros. Pero como ya he dicho, en otras ocasiones se podría hacer de muchas formas distintas. Se podría hacer un archivo CSV, etc. Yo lo voy a hacer así porque es como creo que es más fácil tanto de hacer como de aprender a hacerlo. Entonces, lo primero y antes de nada, tenemos que controlar si el archivo del usuario, es decir, de los avisos que se ha enviado al usuario, existe o no. Es decir, si un usuario nuevo mete la pata por primera vez, ese archivo aún no va a existir. ¿Y qué pasa si no existe el archivo? Que por cierto, lo vamos a guardar en la carpeta avisos, barra, y el nombre del archivo va a ser el chat ID, un guión bajo y el user ID, sin extensión ni leches. Pues bien, ¿qué pasa si no existe el archivo? Pues que obviamente el número de avisos es uno. Este es el primer aviso que recibe. Y si el archivo existe, quiere decir que ya ha recibido algún aviso antes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente tenemos que saber cuántos avisos ha recibido y eso lo haremos leyendo el archivo. Entonces, abrimos el archivo en modo de lectura, la ruta es la misma, modo de lectura, la codificación UTF-8, como siempre. Aquí recordad que como contenido del archivo vamos a guardar lo siguiente. En la primera línea del archivo van a ser el número de avisos que ha recibido el usuario y en la segunda línea va a estar el nombre del usuario. Tened esto bien en cuenta para entender lo que viene a continuación. Entonces, lo que vamos a hacer es leer el archivo. ¿Pero qué vamos a leer del archivo? Pues la primera línea, que es donde se encuentra el número de avisos que ha recibido el usuario. ¿Cómo hacemos para leer la primera línea del archivo? Pues lo podemos hacer tal que así. Vamos a guardarlo ya en la variable avisos. De esta manera leemos el archivo completo. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero nosotros solo queremos la primera línea. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir el contenido del archivo por líneas. Tal que así. Esto nos va a devolver una lista del contenido del archivo. De esa lista queremos el primer elemento, es decir, cero. Es donde se encuentra el número de avisos. Pero recordad que todo lo que leemos de un archivo lo recibimos de tipo string. Nosotros lo queremos de tipo entero. Entonces, todo esto lo convertimos a entero. Y con esto recibimos el número de avisos que el usuario ha recibido anteriormente. Entonces, lo que tenemos que hacer es aumentar en uno. Porque cuando llamemos a esta función se entiende que ha recibido un aviso nuevo. Entonces, aumentamos uno el número de avisos. Una vez hecho todo esto, ya sabemos el número de avisos que tiene el usuario ahora mismo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es montar el mensaje que vamos a enviar al chat. Vamos a enviar el mensaje informando del aviso. En la primera línea del mensaje vamos a mostrar lo siguiente. Aviso en negrita en formato monospaciado el número de avisos que ha recibido el usuario de y en formato monospaciado el máximo de avisos permitido. Es decir, si es el segundo aviso que recibe será aviso 2 de 3. Y aquí hacemos un salto de línea. Siguiente línea del texto del mensaje. Vamos a poner en cursiva el nombre del usuario e indicamos ha infringido las normas. Y ahora simplemente enviamos el mensaje al chat. Y con esta ya tendríamos completa lo que es la parte de avisos. Pero llegados a este punto hay que controlar qué pasa si se han superado el número de avisos. Es decir, si toca banear. Y de hecho vamos a empezar gestionando lo contrario. Es decir, qué pasa si no se han alcanzado el máximo de avisos. Es decir, si los avisos hasta ahora es menor que el máximo de avisos. Por ejemplo, si es el segundo aviso entraría por este if. Pues bien, aquí lo que procede es actualizar el archivo. Es decir, tenemos que guardar en el archivo cuántos avisos lleva hasta ahora. Y lo haríamos tal que así. Abrimos el archivo en modo de escritura y guardamos el siguiente contenido. El número de avisos, un salto de línea y el nombre del usuario. Esto sería si aún no se ha alcanzado el máximo de avisos. Y si ya se alcanzó el máximo de avisos, pues banearemos al usuario. Else. Pues bien, como os decía al principio, podemos banear a un usuario por un tiempo determinado o pa siempre. Vamos a ver cómo sería por un tiempo determinado. Pues para hacerlo por un tiempo determinado, lo primero que tenemos que hacer es crear un objeto DateTime con la fecha del fin del baneo. Es decir, imaginaos que, por ejemplo, y para hacer la prueba, vamos a banear la cuenta de Bryce cuando meta la pata, como ya veremos, durante dos minutos. Pues bien, para obtener la fecha del fin de baneo sería tal que así. Vamos a guardarlo en la variable FinBan y sería la fecha actual más un TimeDelta de dos minutos. Esto sería la fecha en la que finaliza el baneo. Una vez que se alcanza esta fecha determinada, el usuario podrá volver a unirse al grupo. Es decir, el usuario no va a ser unido al grupo automáticamente una vez alcanzada la fecha de fin de baneo. Simplemente, el usuario tendrá la posibilidad de volver a entrar en el grupo. Mientras no se alcance esa fecha de fin de baneo, el usuario va a ser imposible que entre en el grupo, aunque alguien le envíe un enlace de invitación. Va a ser totalmente imposible, salvo que se le desbanee, como veremos más adelante. Entonces, vamos a banear al usuario. ¿Esto cómo lo haremos? Pues con un método nuevo, el cual voy a meter en un try. Luego os explicaré por qué. Y el método se llama banChatMember, bastante autodescriptivo. Banea a un miembro del chat. Y que como argumentos obligatorios, pues obviamente es el chatID, es decir, en qué grupo hay que banear a alguien, y el userID, es decir, a quién de ese grupo hay que banear. Recordad que tanto el cid como el uid los recibe como argumento de entrada esta función. Bien, estos son los argumentos obligatorios. Si no indicamos nada más, el usuario será baneado para siempre, salvo que nosotros decidamos desbanearle. Pero como nosotros queremos banearle solo por dos minutos, pues vamos a usar un argumento opcional para ello, el cual se llama until date, y le pasamos como valor ping-bang, es decir, la fecha de fin de baneo. Bien, recordad que todo esto lo hemos metido en un try, y no hay try sin except. ¿Y qué queremos que pase si se produce una excepción? Pues de entrada voy a hacer simplemente que se imprima la excepción en la terminal, que se muestre el error en la terminal y que se finalice la función. Insisto en que luego os explicaré por qué he metido esto en un try, ¿vale? Bien, pues ahora ya solo nos queda informar de que se ha baneado al usuario en el chat del grupo. Lo vamos a mostrar en la terminal también. Mediante un print pondremos el nombre, incluso pondremos entre paréntesis el user id para que veáis cómo está estructurado, es un número entero, ya lo veréis. Indicaremos ha sido baneado por gilipollas hasta y la fecha del fin del baneo. Y a continuación mostraremos lo mismo en el chat del grupo. En negrita el nombre, mostraremos incluso el user id baneado por gilipollas, como no, y en formato HTML. Y por último, lo que vamos a hacer es mover el archivo del usuario, donde hemos guardado el registro de los avisos, a la carpeta de baneados. Lo haremos como ya hemos visto en su día, con la función move de shutil, que como primer argumento recibe el archivo que queremos mover y segundo argumento a donde lo queremos mover, a la carpeta de baneados con el mismo nombre. Y con esto ya hemos finalizado esta función. Vamos a guardar y ejecutar. Bien, estoy en el chat de mi hijo, si escribo por ejemplo hola, vemos que aquí en la terminal, como habíamos programado, nos indica el nombre y el texto que ha enviado. Hasta aquí, todo bien. Pero ahora de repente mi hijo dice ¿qué pasa bro? Muy mal, mi hijo, muy mal. Aviso 1 de 3. Bryce ha infringido las normas. Como vemos, aquí tenemos las dos carpetas, avisos y baneados. Si entramos en avisos, vemos que se ha creado un archivo. Este sería el chat ID del grupo y este sería el user ID. Si abrimos el archivo, vemos que en la primera línea figura 1, que es el número de avisos que ha recibido, y en la segunda Bryce, el nombre del usuario. Vamos a comprobar qué tal funciona la expresión regular. Si mi hijo, por ejemplo, escribe quiero iniciar una disputa, vemos que no pasa nada. No lo identifica como que hay una palabra prohibida. Funciona perfectamente. Lo digo literalmente. Veis que tampoco ha detectado literal. Ahora que lo pienso, lo de puta podía haberlo omitido, valía lo de literal. En fin, si mi hijo dice lo digo de chill, segundo aviso. Y fijaos que el mensaje con la palabra prohibida se ha eliminado. Bien, vamos a meter la pata por última vez. En serio, estoy de chill, bro. Pues como vemos, aviso 3 de 3, Bryce ha infringido las normas y ha sido expulsado del grupo. Fijaos en que pone aquí unirme al grupo. Estoy fuera del grupo. Y fijaos en que dice que hasta esta fecha y esta hora. Es decir, dentro de dos minutos. ¿Y qué pasa si quiero unirme al grupo? Pues que me dice que el grupo no es accesible. Así es como se muestra en la versión de escritorio. En la versión de móvil nos dice claramente que hemos sido baneados. Pues bien, vamos a esperar a que pasen los dos minutos. Pues bien, ya han pasado los dos minutos. Ahora si le doy a unirme al grupo, pues me uno sin problema. De hecho, me vuelve a dar la bienvenida. Bien, pues ya tenemos tanto la bienvenida como los avisos como los baneo. Vamos a ver ahora cómo sería para desbanear a un usuario. Es decir, hemos baneado a un usuario y antes de que se alcance el tiempo del fin del baneo o en el caso del que lo hayamos baneado para siempre, ¿cómo podemos hacer para desbanearlo para que ese usuario en concreto pueda volver a unirse al grupo cuando quiera? Para ello, vamos a crear un comando del bot para poder desbanear a un usuario y lo voy a definir entre el handler de bienvenida y el de mensajes recibidos. ¿Por qué? Pues porque los handler se ejecutan secuencialmente. Esto creo que ya lo he dicho antes, pero por si acaso. De tal forma que si lo definiera después de este handler, ya no entraría en el siguiente handler. ¿Por qué? Pues porque ya entraría aquí, porque en este handler entra todo. Dicho de otra forma, en este handler no entra la bienvenida porque está definido antes. Al entrar por aquí, ya no entraría por aquí. Entonces, como digo, lo voy a definir aquí. Al comando lo voy a llamar unban y va a hacer lo siguiente, desbanear a un usuario. Y el modo de uso va a ser el siguiente, el comando y a continuación el índice. Ahora os explico esto. Si vamos a usar el comando unban sin más, se mostrará un listado de todos los usuarios baneados. Cada uno de ellos tendrá un índice. De tal forma que si usamos el comando barra unban y especificamos el índice, se desbaneará a ese usuario en concreto. Es decir, si no se indica ningún índice, se muestra un listado de los usuarios baneados. Si se indica un índice, se desbanea al usuario en cuestión. Entonces, lo primero y como siempre, por comodidad, vamos a guardar el chat ID en ZIP. Y aquí vamos a aprender algo nuevo. Y me explico. Debemos tener en cuenta que no nos interesa que cualquier miembro del grupo pueda desbanear a cualquiera. Es decir, queremos que solo pueda desbanear pues el creador del grupo, en este caso yo, o un administrador. Sabéis que en los grupos, sobre todo en los grupos grandes, puede haber uno o varios administradores del grupo. Pues bien, que solo ellos puedan desbanear a un usuario. ¿Y cómo controlamos esto? Pues de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar si quien está usando el comando es el creador del grupo o un administrador. Y esto lo podemos saber con el siguiente método. Get chat member. Este método nos va a devolver diversa información de un miembro en concreto. Y para ello tenemos que indicarle el chat ID, es decir, el grupo en concreto y el user ID que como recordaréis se encuentra en fromuser.id. El resultado de este método lo vamos a guardar en la variable info miembro. Y para que veáis bien la información que nos devuelve este método pues lo voy a imprimir con pprint. Para ello he importado ese módulo y lo haremos tal que así. Imprimiremos lo que nos da esta variable pero usaremos el método dict con dos barras bajas al principio y al final. Este método lo que hace es convertir los datos que nos devuelve en un diccionario que como sabéis es para lo que sirve pprint para imprimir de una forma mucho más legible una estructura de datos. Entonces lo primero que vamos a definir es que pasará si el usuario no es el creador del grupo o un administrador. Y esto lo haremos de la siguiente manera. Es decir en esta variable concretamente en el atributo status tenemos la información de qué tipo de miembro es este usuario. Existen distintos tipos de miembro o mejor dicho estado de ese usuario. Todos ellos los tenéis en la documentación oficial del módulo. Pues bien si el usuario que está usando el comando es el creador en el atributo status figurará creator. Sin embargo si es un administrador su valor será administrator. Administrator contenders Pues bien ¿Qué pasa si el usuario que está usando el comando no es ni el creador ni el administrador? Pues que finalizamos la función. Es decir el usuario que está usando esto se comprueba todo esto y al ver que no es ni el creador ni el administrador finaliza la función. A efectos prácticos para ese usuario no ha pasado nada que es lo que nos interesa. Bien entonces el código sólo continuará si el usuario es el creador o un administrador. ¿En cuyo caso qué tenemos que hacer? Pues bien lo primero vamos a obtener una lista de los archivos que figuran en la carpeta baneados es decir para poder desbanear a alguien tenemos que saber quienes han sido baneados y eso como hemos visto antes cuando alguien es baneado el archivo de los avisos lo movíamos a la carpeta baneados es decir tiene que estar ahí Tiene que estar si o si Tenemos que tener en cuenta que podría ser que aún no hayamos baneado a nadie entonces ¿Qué pasa? Pues si no hay ningún archivo en esa carpeta es decir if not archivos si no hay ningún archivo archivo será una lista vacía y el valor booleano es false si no hay archivos enviaremos un mensaje al chat del grupo indicando que no hay ningún usuario baneado y finalizamos la función en caso contrario es decir si hay algún archivo pues vamos a crear una lista de tuplas que tendrá la siguiente estructura es decir esto será el inicio de la lista y el fin de la lista y dentro de la lista cada elemento será una tupla una tupla de dos valores el primero será el nombre del usuario y el segundo el nombre del archivo que corresponde a ese usuario para ello primero inicializamos la lista creamos una lista vacía que vamos a llamar nombres a continuación recorremos la lista archivos que es esta de aquí y en cada archivo vamos a leer el nombre del usuario abrimos el archivo en concreto en modo lectura y hacemos lo mismo que hemos hecho antes con los avisos pero esta vez lo que nos interesa es la segunda línea que es donde se encuentra el nombre entonces leemos el archivo lo dividimos por líneas y como nos interesa la segunda línea pues el elemento será uno y a continuación en esta lista que hemos inicializado aquí pues vamos a añadir la tupla como primer elemento el nombre y como segundo el nombre del archivo bien ya tenemos la lista creada de los usuarios baneados ahora lo que vamos a hacer es comprobar si el usuario introdujo solo el comando o indicó algún índice para ello me creo una variable parán que va a recibir una lista es decir el texto del mensaje separado por palabras si introdujo solo el comando esta variable va a tener como longitud solo un elemento es decir el nombre del comando en ese caso ¿qué vamos a hacer? pues mostrar la lista de los usuarios baneados mostramos un índice de los nombres de los usuarios baneados inicializamos el texto del mensaje también el índice de cada usuario baneado y recorremos la lista de tuplas que hemos creado la cual ya vamos desempaquetando el nombre y el archivo en nombres aumentamos el índice en 1 para que el primero ya sea 1 que no sea 0 y añadimos el string correspondiente al mensaje de salida en formato monospaciado indicamos el índice y a continuación el nombre del usuario y mostramos la lista en el chat esto era si no hay parámetros en caso contrario que hay parámetros es decir que la longitud de la lista parán es más de 1 pues aquí lo que tendremos que hacer es desbanear al índice correspondiente aquí lo primero que tendríamos que hacer como ya hemos hecho en alguna ocasión anteriormente sería comprobar si el parámetro realmente indicado es decir el índice está dentro del rango además de si realmente es un número como ya hemos hecho en otras ocasiones y precisamente por eso como ya sabemos hacerlo yo no lo voy a hacer voy a dar por sentado que el índice introducido es correcto para no alargar en exceso el vídeo que pinta que esto ya va a ser largo de por sí entonces el índice sería la segunda palabra del texto introducido convertido en entero y los datos seleccionados por el usuario es decir el usuario que quiere desbanear estaría en la lista nombres y en el índice indicado menos uno hay que tener en cuenta que aquí si el usuario introdujo uno realmente es el elemento cero de la lista por eso le restamos uno entonces el nombre sería datos el primer elemento y el chat ID que he llamado ICID como abreviatura de índice chat ID para diferenciarlo del chat ID que hemos definido aquí si no machacaría esta variable vale entonces aquí realmente lo que estoy haciendo es desempaquetando los datos que contiene el propio nombre del archivo es decir esto sería el nombre del archivo lo que hago es dividirlo por el guión bajo y el primer elemento sería el chat ID y el segundo el user ID que en este caso le voy a llamar iWid para que siga la lógica de este pues bien ahora que ya tenemos todos los datos que necesitamos para desbanear al usuario vamos a usar el método correspondiente para ello que no es otro que unban chat member bastante previsible la verdad y el primer argumento obligatorio pues obviamente sería el chat ID del grupo correspondiente en este caso iFid a continuación sería el user ID iWid y a continuación vendría un argumento opcional pero que sinceramente deberemos utilizar siempre y es el siguiente only if banded que pondremos true este argumento lo que hará es ejecutar este método solo si el usuario previamente ha sido baneado y al igual que yo estaréis pensando pero obviamente tendrás que banear solo a alguien que previamente haya sido baneado si no qué tontería es esta pues tenéis más razón que un santo yo opino lo mismo y sinceramente no entiendo el porqué de esto me explico si no indicamos este argumento como true y estamos intentando desbanear a un usuario que no ha sido desbaneado es más imaginaos que ese usuario está en nuestro grupo actualmente pues este método lo que va a hacer es banear a ese usuario lo cual es algo que no entiendo resumiendo usad siempre este argumento bien sigamos pues con esto desbaneamos a este usuario debemos saber que este método va a devolver true si todo ha ido correctamente es decir si se ha conseguido desbanear a ese usuario entonces vamos a guardar el resultado de este método en una variable que voy a llamar res entonces como decía esa variable va a ser true si el usuario ha sido desbaneado correctamente entonces si se ha desbaneado correctamente lo primero que voy a hacer y porque me apetece es eliminar el mensaje del comando introducido es decir el barra un ban y el índice pues tal que así esto lo hago ya os digo porque me apetece y porque creo que queda mejor a continuación vamos a informar también de ello porque no en el chat del grupo de que este usuario ha sido desbaneado podríamos indicar incluso también por quien ha sido desbaneado pero bueno eso ya os lo dejo a vosotros y obviamente eliminamos el archivo de la carpeta baneados para que si volvemos a usar este comando ya no nos salga ese usuario como usuario baneado ya ha sido desbaneado es decir sería la carpeta baneados y esto sería el nombre del archivo en caso contrario es decir si res no es true es decir es false pues enviaremos el siguiente mensaje al chat del grupo error al desbanear a tal persona ¿por qué no? bien pues con esto ya tendríamos nuestro código listo pero vamos a modificar antes una cosa vamos a eliminar esto incluso voy a eliminar el daytime y aquí esta variable también obviamente y ya está con esto lo que haremos es banear al usuario para siempre al no indicar una fecha de fin de baneo se banea siempre de los jamases bien partimos de lo siguiente estoy con la cuenta de mi hijo acabo de entrar al grupo y voy a provocar el baneo bien entonces ahora como veis estoy en mi cuenta en la cuenta del creador y como podéis ver el usuario Bryce ha sido expulsado del grupo ha sido baneado pues bien si yo ahora utilizo el comando un ban veis que se me indica una lista de usuarios baneados en este caso solo hay uno pero si hubiera más aparecerían más índice uno nombre Bryce y aquí en la terminal veis que se muestra el pprint que como recordaréis es la información del miembro que obteníamos con el método getChatMember pues bien vamos a ver toda la información que nos devuelve este objeto básicamente nos dice todos los permisos que tiene el usuario si puede cambiar información si puede eliminar mensajes editar etcétera como veis está todo en none y lo que más nos interesaba era el valor del atributo status en este caso es creator como estoy en mi cuenta y soy yo el que está usando el comando soy el creador por eso se me ha mostrado la lista si no fuera el creador no se mostraría como veremos luego cuando intente usar el comando con el usuario de mi hijo pero antes tenemos que desvanearlo y para desvanearlo como hemos hecho en el código un ban y el índice en este caso uno pues bien como veis el programa nos informa que Bryce ha sido desvaneado entonces ahora mi hijo ya podrá entrar otra vez en el grupo vamos a hacerlo tengo que buscar el grupo porque como sabéis estoy fuera de él y ahora sí unirme al grupo y como veis me he vuelto a unir al grupo porque un administrador en este caso el creador me ha desvaneado y ahora por último vamos a comprobar que pasaría si un usuario cualquiera quisiera usar el comando un ban pues como veis no pasa nada pero realmente sí que se ha ejecutado porque se ha mostrado el pprint otra vez pues ya solo me queda una cosa por explicaros y es porque he metido el método ban chat member dentro de un try step pues bien el motivo es el siguiente fijaos el bot se está ejecutando y estoy en mi cuenta de telegram es decir con la que he creado el grupo pues bien qué pasa si yo infrinjo las normas es decir si yo escribo simplemente hola todo funciona perfectamente pero si escribo bro recibo avisos bro bro ahora debería de expulsarme el bot pero qué pasa el bot no puede expulsar al creador ni siquiera puede expulsar a otros administradores ¿por qué? porque tiene el mismo rango que estos de hecho si os fijáis aquí en la sección es petición incorrecta bueno realmente es petición mala bueno me entendéis no se puede eliminar al creador o propietario mejor dicho y es por eso que lo he metido en un try step de hecho si vuelvo a infringir las normas pues como en el tercer aviso no actualizamos el número de avisos en el archivo esto realmente sería un error de programación por mi parte y aquí en vez de usar un try step supongo que lo más lógico sería comprobar en cada caso qué tipo de miembro ha infringido las normas y si fue el creador o el administrador pues simplemente no notificar el aviso yo que sé eliminar el mensaje como hacemos con los miembros normales o simplemente no eliminarlo este puto mundo funciona así los de arriba pisan los de abajo pero en este caso el poder está en nuestras manos y ya sabéis lo que dicen un gran poder amanece más temprano y esto es todo como veis ha sido un vídeo muy largo pero es que si quieres explicar bien las cosas lleva su tiempo espero que os haya gustado el vídeo recordad compartirlo y si queréis que pique dadle al like vamos chavalas